Para tocar timbal Hay que tener mano dura, cerebro, organización Llevar tu sangre latina en tu alma y tu corazón Todo esto se necesita para tocar timbal Todo esto se necesita para tocar timbal Todo esto se necesita para tocar timbal Ahora voy a demostrarle a todos los rumberos Y aquí la lupa hacia esta forma Todo esto se necesita para tocar timbal De mi clave que me está llamando el lucero que está tocando Oye, pa'lante vamos a bailar Todo esto se necesita para tocar timbal Bendito que toca el timbal Que no se deje de escuchar tu cupra, cupra, cupra Todo esto se necesita para tocar timbal Yo te lo digo mis panas Que aquí tú vas a encontrar lo que nunca se te olvidará ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Uy! Que pica los cueros A los soneros, mi lucero ¡Ven, ven, ven! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que tus locos en el bende, con la orqueta de caché, la que te pone a bailar. Todo esto se necesita para tocar timbal. Suenan los tambores, suena el timbal, suena la clave y esto no va a parar. Todo esto se necesita para tocar timbal. Oye que rompe, rompe, rompe el cuero timbalero, este guaguanco ya se va a acabar. Todo esto se necesita para tocar timbal. ¡Gracias!